Hola queridos amigos, bienvenidos a la sazón de Juanga. Hoy tenemos un plato especial, pimiento relleno. Seguimos de turismo. Estamos en playa en inglés, este es un sitio que lo visitan muchos turistas familiares y amigos. Ven acompáñanos a la receta. Aquí les vamos a presentar todos los ingredientes de nuestros pimentones rellenos. Primero pelamos los pimentones y sacamos todos los de dentro. Colocamos una bandeja, tres pesajitos, 500 gramos de vacuno, carne vacuna, mozzarella, queso parmesano para gratinarlo, cebolla, una pastillita de sabor, cerveza, soja, margarina, mostaza, tomate frito, sal y aceite. Colocamos todo en nuestro bol, hacemos el sofrito, colocamos la carne y después le sigo picando. Bueno y continuamos con nuestra preparación. Encendemos nuestra placa a un fuego medio alto, un poco moderado, a 8. Colocamos nuestro aceite de oliva, un buen chorrito. Normalmente lo coloco antes, pero como estoy solo, con nuestra cámara, soy camarador, soy cocinero, soy de todo, ya está tarde. Comemos bien nuestro sofrito, para después incorporarle nuestra carne, ya está picadita. No se me olvidaba, también le podemos colocar un toquecito de adobo a la pomadre. Con nuestra pastillita de sabor ahí, pendiente. Cuando haya casi listo nuestro sofrito, colocamos nuestra pastillita de sabor, la carne y le voy cometando. Fuera de cabra, le colocamos una cucharada grande de mantequilla margarina, nuestra pastillita de sabor y sal. Seguimos con el sofrito, ya regresamos. Pasados ya unos 5 minutos, ahora el sofrito lo tenemos listo, colocamos la carne, y el papel por supuesto. Y le vamos incorporando todos los ingredientes. Llegado a este punto, ya hemos podido ir viendo hasta el carne, que se hizo fría. Ahí subimos un poco la llama. Ve que buena pinta tiene esto. Aquí le colocamos un buen chorrete de mostaza. Un toque de soja. No mucho, porque después queda muy salada. Y revolvemos. Pasados otros 5 minutos, ponemos bien nuestra carne. Llegó el momento de la caña, de la birra, de la cerveza, un toque magito nada más. Por lo menos media lata. O un poco menos media lata. Esto es para que no nos quede tan líquido, ¿no? La preparación, porque el chorrete se queda dentro de los pimentones. De los pimientos. Aumentamos la llama. Para que se va a apurar nuestro alcohol. ¿Qué aroma estemos teniendo en nuestra cocina? Mientras tanto, vamos a precalentar el horno a 200 grados. Vamos a colocarle un poco de aceite de oliva dentro de nuestro pimiento. A la tapita. A la placa, un poco. ¿Vale? Y le colocamos un poco de sal en el soso. Deremonemos la carne. Colocamos el queso, mozarella y queso parmesano. Lo tapamos y al horno. Pasados otros 5 minutos, observen como ya ha evaporado nuestro licor, nuestro alcohol de la cerveza. Ya está un poco más seca. Y aquí le vamos a colocar nuestro tomate frito. Por lo menos 6 cucharadas. Con medio bote de esto. Vale. Colocamos. Movernos bien. Que se integre nuestro tomate. Y esperamos otros 5 minutos. Le agregamos nuestro perejil, que ya está aquí prevenido el bate. Y seguimos. Pasados otros 5 minutos. Colocamos nuestro perejil, abundante, el manujo que teníamos. Lo agregamos bien. Y esperamos otros 5 minutos más. Y rellenamos nuestro pimiento. Bueno, ya tenemos nuestra carne lista. Ahora, sencillamente, colemos una cucharita, una cuchara grande, sopera, y vamos a rellenar nuestro pimiento. Me disculpa si se mueve tanto la cámara, pero es que estoy solo grabando. Entonces, es un poco incómodo. Veamos. Tienen bastante comida. Bien. Por lo menos 3 cucharadas grandes por cada uno. Se nos pasó un poco. Muy chico. Y lo voy a rellenar completo. Después sigo rellenando para ir al horno. Colocamos una buena parte de queso mozzarella, queso parmenzano, y lo tapamos. Miren que buena pinta tiene esto. Y así, dejadme que yo rellene todos para colocarlo en el horno. Volvemos a la presentación. Y observen como nos quedó. Ya, listo para el sancocho. ¡Más fino! Les presento nuestros pimientos rellenos. Los voy a acompañar con el rosito. Miren que buena pincha queda. Miren que buena pincha queda. Miren que buena pincha queda. Oh my god. Miren que lindo, que lindo. Bueno, queridos amigos, ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por acompañarnos. Espero que se suscriban al canal. Hagan sus comentarios. Y aquí abajo en la descripción recuerden que están los ingredientes. Y bueno, nada. Espero que nos acompañen otro día. Chao, chao. Bye.